Hola, hola, estamos a punto de empezar el diseño de ceja. Hola, me van a hacer microblading. Saluda, ya lo conocen, él es César Mushi, es el mejor maquillista y sobre todo, ¿cómo se dice el que es su especialidad en cejas o cómo? Pues, es experto en cejas. Y mejor cejista. Ah, cejista. No, de verdad, es muy buen maquillista, es muy bueno con las cejas, es muy buen diseñador también. Entonces. Gracias. Puras flores. Hola a todos. Estoy todo parchento, perdón. Como pueden ver, tengo mucha, mucha ceja, o sea, mucho vello, natural, pero pues para no usar maquillaje íbamos a ser perfeccionistas y poder detallar cualquier, cualquier detallito para no ocupar nada de maquillaje en la ceja, aclaro. Mira, mi ceja es muy tupida, muy, muy tupida, pero estamos haciendo detallitos. Un poquito más larga, ¿no? Sí. ¿Te pongo la foto otra vez o tú ya sabes? Sí. Traigo pestañas, pues es así, de una por una, o sea, me las puso Scarlett, es súper cómodo. Que mis cejas, mis pestañas, perdón, también son tupidas y largas, pero pues bueno, no es lo mismo que traerlas, estas ya están súper, no ocupas rimel, no ocupas nada. Entonces lo más práctico para levantarme así y ya, irme a la calle. Vamos a hacer un poquito más tupida. Puede ser como algunos puntos donde necesito más y ya solita me va a dar donde casi no voy a hacer. El punto de un buen micro es que... Me ponen. No te hagas nada en las cejas, las cines son hermosas. Solamente son detallitos. Ahorita van a ver. Van a quedar más perras. Están como contorneadas, pero nada que ver a como se están viendo. Van a quedar muy naturales. Esta es mi ceja natural sin maquillaje, sin nada, que él ya me había hecho en una ocasión estos detallitos. Pero ahora sí vamos a hacer un cambio un poquito más radical. Pero para bien. Muy natural. Natural. Sí, exacto. Tienes que decidir. Tienes que decidir. Ándale, sí está ahí porque si no ya es una pasadez. Creo que esto me va a quedar súper lindo. De todos modos, cualquier cosita, que él es un experto, o sea, eso no hay error. Aquí no hay prueba ni error porque él sabe lo que hace, es súper experto, es el mejor, o sea, ni siquiera necesita una foto, ni una guía, ni nada. Él es maquillista, diseñador, todo, entonces él tiene todo muy controlado y nada le va a quedar feo, pero cualquier cosita que no me llegara yo a sentir a gusto, se borra en, ¿cuánto tiempo? En un año máximo, o sea. En un año máximo, y se empieza a desvanecer en los meses. Entonces, no hay nada que no sea, que no se pueda arreglar, pues, el problema, para que no se vayan a asustar, pero van a ver que les va a encantar. Sí, igual no lo van a entender ahorita porque se ve como muy gruesa y muy contorneada, pero acuérdense que la micro son bellitos, muy delgaditos y se va como poblando la ceja nada más. Ya saben que yo ningún secreto me lo callo ni me lo guardo. Yo todo lo digo. Él trabaja padres y súper padre, y todo, o sea, de verdad. Si yo lo tuviera en México, uff, sería hermosa todos los días. Me vendría a vivir con Susana y a las seis de la mañana ya estaría flawless. Literal, porque a las seis de la mañana levanto. No, de verdad es lo mejor. Pronto, pronto vamos a hacer unas fotos, les tenemos una sorpresa. Ah, sí. También estaremos a lo mejor por ahí por el certamen de mis aguascalientes. Así que... Ya lo dijo, eh. Ya. Espero que no lo borres. No lo borres. Sí, no, de verdad. Van a ver pronto mucho trabajo nosotros juntos y vamos a ir al certamen y vamos a hacer fotos y vamos a hacer looks muy padres. Me van a ver como nunca me han visto en fotos. Y no hablo de como Dios me atrapó al mundo. No, no, todo lo contrario. Vamos a hacer que Susi se vea como nunca. Exacto. Muy diferente. Exacto. Muy diferente a todo lo que ya han visto de mí. Ya saben que yo no puedo estar quieta. O me corto el cabello, o me hago acá. No, yo siempre tengo que estar cambiando algo, porque me aburro. ¿Cuánto tiempo dura? Dura de mínimo seis meses a un año. Incluso a veces un poquito más de un año. Sí. Las personas que fuman, las personas que son de piel un poquito más cerca, les duran más. IH está aquí. ¿Cómo lo contacto? Estoy subiendo historias en mi historia. Que ahí tengo, lo etiqueté, lo mencioné. Pero de todos modos les paso su Instagram. Es arroba, a ver, para que se los diga ahí. Ahí está. Arroba César Mushi. Ahí búsquenme ahí. Arroba César Mushi. Pero ¿cómo se escribe? César Normal. César Normal. Mushi. M-U. S-H-I-Latina. Ok. César Normal, M-U-S-H-I-Latina. Van a ver que maquilla a las mejores modelos que hay en México, a las niñas más guapas. De verdad. O sea... Me faltas tú. Bueno, ya te maquillé, pero... Ya, pero no hicimos fotos. No. Pura belleza. M-U-M. Más poquito. Ya te hace falta alargar y listo, empezamos. M-U-M. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Ah, cuando te la hagan a ti, ¿te da miedo o qué? No duele, no duele. ¿Qué me voy a hacer? ¿La lipo? Pues la ceja. La lipo en la ceja. Es que me ponen... ¿Qué te vas a hacer? La lipo. No, pues... Me van a hacer el microblading. ¿Qué te vas a hacer? Este es el antes. Bueno, ahorita ya no pueden apreciar el antes porque ya me la relleno. Los voy a hacer después como más diseñaditos. Pero miren, hasta ni siquiera me la he depilado. Si están mis vellitos. Sí, eso al final le vamos a dar formita. Para que queden perfectos. Uno me puso... Te la vas a poner de chola. No, de chola no. Las de chola no tenían ceja, ¿no? Según... ¿O cómo era? No, se la rasuraban, se la... ¿Y con plumón o qué? Como con un lápiz. O con plumón, sí. Así estás perfecta. Muchas gracias. Van a ver que... Los cambios siempre son buenos. Sí. Siempre. Y van a ver que les va a gustar mucho. Aparte van a ver el proceso. No es nada del otro mundo. Exacto. ¿Duele? Pues no. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? No, no tiene que doler. Si no, pues ya me escucharán aquí gritar. Sí, te quedan hermosas. Recomiendo a tu amigo. César Mushi, César Mushi, arroba César Mushi. Y ya saben que Susana no va con cualquiera para cualquier cosa. Es la más piqui, la más exigente, entonces... Así es. No crean, siempre es un reto para mí, aunque... Ya la conozco. Pero yo soy muy perfeccionista. Muy, muy. Y muy honesta. Entonces, si algo no me gusta es de... No, esto no. O sea... Vamos a empezar. Con la amabilidad que me corresponde, pero... A ver, vamos a empezar. No empezamos. No vamos a cargarlos. ¿Qué quieres? ¿Todo bien? Todo perfecto. Casi nadie aguanta ver. ¿Por qué? No sé. A mí me encanta ver. Cuando me tatúan, siempre me gusta ver. Y también cuando me estaban haciendo los puntos de... Es que me lastima la espinilla en Puerto Vallarta. Y me estaban cosiendo. Y ya ves que estás en la cama del hospital. Yo me levanté, o sea, me senté así diéndome. Y me decía la doctora, no, no veas, no sé qué, te puedes desmayar. Así que le digo, no, al contrario. Me encanta ver. O sea, ¿qué me están haciendo? No puedo sentir un piquete si no veo qué es lo que me hacen. Entonces, yo viéndome ahí cómo me cosían. Cómo me cortaban la piel. ¿Cómo vamos bien? Sí, todo bien. ¿Están delineando mis cejas? Sí, las estamos perfeccionando. Se llama microblading. Y es ideal para todo mundo esta técnica. Tanto para las que no tienen nada de bello, que por eso esa técnica les dibujan bello por bello y se ve muy natural. Tanto para mi caso, que yo sí tengo muchísimo, muchísimo bello naturalmente. Y tengo también bonita forma natural, pero no exactamente es la forma como que yo quiero o la que me dejaría si me maquillara. Entonces, lo que pasa es que le digo a él, y él también me ayuda porque es un especialista en esto, de qué forma le queda a mi cara junto con mi forma natural. Y se perfecciona. O sea, es como si me la estuviera maquillando, tal cual me la maquillaría de noche o para salir. Solamente que así ya me va a quedar saliéndome de bañar, despertándome. Entonces, es muy práctico, muy fácil. Y pues perfeccionamos cualquier detallito. ¿Qué si se le pueden poner personas con diabetes? No. No. Ni durante un proceso de quimio por cáncer. Ok. No se le pueden poner personas que sufren de diabetes, ni durante un proceso de quimioterapia. De quimioterapia. Mi hijo. De quimioterapia. ¿Qué tipo de perro es Pepe? Es un yorkie. Hermoso. Está hermoso, sí. Por aquí anda, nada más que ahorita no lo... Pero ni moque me agache me están poniendo. ¿Qué es? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás, bebé? Acá conmigo. Uno está aquí jugando con algo. Aquí lo cuido. No, no lo piso. ¿Cuánto me costó mi perrito? Bueno, a mí me salió un poco más barato, porque lo tuvo la mamá de un amigo. O sea, la mamá de un amigo, su perrita tuvo perritos. Y me salió un 15. Sí. Sí. Que si me gusta, Anita, quieres decir, gosta de Anita, me imagino. No hablo portugués, pero me imagino. Anita, la cantante, me encanta, me fascina. Es una dura para lo que hace. Muy buena. Me encantaba y malandra. Me encanta, uf, un buen de canciones de ella. Tus labios están bien padres. ¿Quién te hizo el relleno? Pues mi niña se me quitó, o se me está quitando, o se me quitó por completo. Les había contado que me lo hice una vez. Ay, qué padre, mi niña me quedó. Que me lo hice una vez y me quedó fatal el relleno de los labios. Fatal, pero fatal, fatal, fatal. O sea, mal. Y me lo fui a quitar. Y duele muchísimo quitártelo, te inyecto muchas veces, pero se te deshace el líquido. Y desde ahí no me he vuelto a hacer nada. Entonces, yo supongo que ya no tengo nada. Pero no sé si me habrá quedado un poquito, o no sé. Según yo, no. Pero saben que también ayuda mucho, que ya tengo la costumbre de estar parando el hocico. Estableciendo, sí. La boquina, pues. ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. Recuerdo que ponías mucho la paradinha. Ay, sí me encanta. La paradinha. La paradinha. Papá, papá. ¿Vas a ir a la pelea del Canelo y de Triple G? No, porque tengo planes para esas fechas. Pero fui a la pasada y la verdad es que yo creo que va a estar buena. No, pero ya. No, porque tampoco hagas mucho. Todo perfecto. Señores. Si es cierto que con la estrategia que hemos tenido siguiendo, hemos tenido acertar desuos golpes en el secundario. Gracias. Es que yo también tengo el umbral de dolor muy, muy alto y no siento nunca nada. Más que las puñaladas en el corazón. No, ya ni las siento tampoco. Duele lo que te están haciendo una palomita, nada. ¿Es temporal? Sí. Ay, espérense que no vaya a ser que ahorita me quede sin ojo. Dura de seis meses a un año un poco y algo. Depende mucho de la persona. Pero vale mucho la pena, mucho. O sea, olvídense de maquillarse. O sea, de verdad. Con una buena ceja y su pestañita. O sea, su ceja bien hecha. Y pestañita que se pongan las pestañas con Scarlett o que se pongan tratamientos para que crezcan sus pestañas. O tengan sus pestañas bien cuidadas. Porque aunque uno las tenga largas, yo tengo las pestañas largas y tupidas, naturalmente. Igual que las cejas, de hecho. Pero, pues, no es igual. O sea, mis pestañas son largas y tupidas naturales. Pero sin Rimmel, pues, no se aprecia bien en fotos, en la noche, todo eso. Entonces, las pestañas de una por una naturales también ayudan muchísimo. Y las cejas, también las tengo tupidas y natural, pero la forma, pues, no es perfecta. Entonces, esto ayuda mucho a mantener la ceja perfecta. Entonces, es perfeccionismo, ¿saben? Este, realmente no es que... Hay gente, digo, hay muchas niñas que sí les puede ayudar mucho porque no tienen casi nada de ceja, ¿no? Pero aunque tengas, o sea, siempre ayuda, pues, mejorar porque estar... Puedes irte un mes de vacaciones y no llevarte una sola gota de maquillaje con tu pestaña y con tu ceja. No necesitas nada más. ¿Qué quieres? Ah, sí. Sí, me prestas una. Sí. Espérenme, eh, espérenme. No. No, no. No...